Laura Matamoros está pasando estos días de relax y desconexión al lado de sus dos hijos, su madre, Marian Flores, y su hermano mayor, Diego Matamoros. Ella y su hermano, Diego, se entretienen como es típico hacer, echando unas palas en la orilla, pero también hay tiempo para la desconexión y para jugar a fútbol como hicieron tío y sobrino. Laura está más que encantado con su pequeño en este viaje y muestra cómo han pasado la mañana jugando al golf. Sin duda alguna unas vacaciones familiares con las que recargar pilas.